Bueno, iniciamos un nuevo directo De Skyrim Vamos a continuar Bueno, hace rato que yo no hacía Skyrim en directo Es lo que quería decir Pero si Si ya lo había Hecho anteriormente Y jugado anteriormente también acá ¿Dónde es que estamos ahora mismo? Al Alba Coño de la madre Un momento Panel de chat, perfecto Voy a sacar a estos gatitos de aquí Porque se la van a pasar Esperate nena, a ver este Intenso Ahora sí Los otros están dormidos tranquilos Y ese se monta En el Playstation se monta arriba del Play Pinche gato loco Ajá Acá con Malcoran Ahora mismo dónde es que estábamos Ah, verga, de verdad Tenía que matar a ese Hijo puta Vení, vení, vení Pero con la cara destapada Ah, muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Para Uh, uh, uh Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Hijo de perra Ok, ok, ok Acá Vengan Vengan Vengan, puercos Vengan acá Sombra corrompida Ah, mierda Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Hijo de perra Espérate Yo creo que ellos son susceptibles al fuego Creo que son susceptibles al fuego Creo que son susceptibles al fuego No sé, no me acuerdo la verdad Fue como dos semanas sin jugar Skyrim Ehhh Creo, 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 creo En Dios Padre Todopoderoso Furia Las criaturas La, 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 la La, 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 la Vamos a pegarle con esto Para ver qué es lo que Eso Eso Muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Muere Lo que te iba a echar Es lo que te iba a echar Es ese man el que está controlando Ah, ok Voy a ir directito Ponde él Directito Ponde él Lo voy a partir Uno Dos Tres Ok, ya Ahí están los tres El otro lo eché afuera Qué difícil es tener tantos gatos Déjenme decirles No lo hagan Quieranse Se para ver Surteran Quieranse Se para ver Tenemos el otro Tres 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 O sea, pero como verga los mato a todos Mucha, tú puedes quitarte de enfrente de la tele La gata, la mamá de los gatitos, ella se monta, yo estoy jugando o estoy haciendo cualquier cosa Para llamar la atención Así que ella llama la atención Mi atención Me dice, no, mira, tú eres muy enfrente de tu cara porque tú no me quieres dar cariño Déjame jugar, por favor ¿Qué puedo utilizar? Un grito Que vendrán a luchar en tu defensa No No ¡Suscríbete! 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 Madre maldito de mierda No te lo creo Pero por lo menos ya sé que tengo que hacer Acá Atuendo Guantes Y este amuleto Fragmento del amuleto de Galduir Gaul duro Gaul duro Aumenta mi magia supuestamente Vengan 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 hijos de puta Hijos de la noche Si sin llamadas Si sin llamadas Madre mía Ah Ah verdad Yo puse una vaina contra el hielo Antihielo Una pasión contra el hielo Pasión de herrera No 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 ¡Suscríbete! 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 la cabeza hago una mano pero no tengo mucha madre magia a no ser que bueno, vamos a ver para que lo que bien, bien bien, bien ¡Suscríbete! 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 y este animal no se quita de aquí y ¡Ah! 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 Podré destruirlos con un grito Podré destruir al mago primero y después entonces a los otros Voy a matar a ese man primero Podré meterle un tiro una flecha en la cabeza Tal vez En la cabeza ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 sabes una vaina? voy a quemarlos a todos o no? le tiro chispas haré daño? si les hago más daño con las chispas haré daño? haré daño con las chispas 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 restauración haré daño con las chispas con las chispas con las chispas haré daño 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 con las chispas Puso en decoración Menor Este es este ¡Este es este! ¡Este es! ¡Ay, hijo de puta! ¡No! Tienes la piedra del ritual, úsala para revivir A todos los muertos cercanos Así será easy Yo estoy claro, pero la vaina es que Ya los muertos cercanos están detrás de esa puerta Ya no hay muertos cercanos Y todos los muertos cercanos que habían eran puros esqueletos Estos manes son como unos espíritus que No sé, no sé qué diablos son Pero ese necrófago allá abajo del que lo está reviviendo Que lo está atrayendo a la vida A ver Esta vaina Utilizamos los guantes Para que nos aumente la magia Dañar a guantes Y qué magia podemos tener Si tienes muertos cerca del boss Sí, pero no hay muertos así que yo haya matado O sea, me imagino que ese esqueleto y vainas así que están tirados por ahí Pero no sé si... Vamos a intentarlo de todas formas para ver Vamos a intentarlo de todas formas para ver Me animo a un cadáver No, este no Hay otro que tengo Un grito, creo que es un grito No, no es un grito Poder La pierna ritual Aquí está No, no me sirve No puedo No, no, no se puede No, no, no regresan a la vida ¿Te imaginas que se pudiera tirar esa piedra? A... Un grito de batalla Los objetos huirán durante 30 segundos Vine a los suicidas Vine a los suicidas Vine a los suicidas Está con todo El L1 El L1 El L1 aquí yo lo uso para correr El L1 aquí yo lo uso para correr No, no hay ninguno por aquí Ahí está Sí, sí, sí Pero no, no, no No está aquí No hay nadie Nadie acude a mi llamado Solo Solo No tengo a nadie Que sea para mí Va a ver Estoy en acá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! vengan, vengan, vengan muerto uno que la otra acerquete más al boss y activas el poder yo creo, creo yo, no sé, pienso que ahora como ya estoy matando a estos tipos y si activo el poder se va a poder, digo yo, no sé, creo, pienso veamos todos muertos, todos muertos, todos muertos ok, ahora piedra ritual nooo ya la usé no puedo esperar me cago en la puta más nada para curarme, es más que no, en verdad yo tengo curación aquí no, en verdad más que más que más que más que magia, magia, magia la gente no puede usar la perra ritual no puedo usar la perra ritual pero bueno termina de curarme con juración tienes el pergamino de parálisis, pruébalo estaba pensando dices que lo use lo usamos como tu dice dale pa pero que ha pasado pero que ha pasado pero que ha pasado no vamos madre mía madre mía los objetivos en la zona que no consiguen resistir quedan paralizados durante 10 segundos ese pergamino yo no lo puedo utilizar para emplear un arma no 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 Joder Joder ¿Crees que no puedo revivir? La verdad Yo también lo pensé Son sombras Son espíritus ¿Cómo revives un espíritu? Por lo menos si fuera un Falmer O una vaina así sería diferente Pero que va Ahí tenemos otro espectador ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me gusta Skyrim, amigos Amortiguar No A ver, vamos a usar No, 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 no No regresaron a la vida Más adelante hay cadáveres De Imperiales Ah, ok, bueno 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 Me imagino que vamos a tener que matar este man Pero es que yo quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay Un tipo ahí abajo Que está invocando un poco de vaina Y después cuando tú lo matas Aparece un bicho negro detrás de ti Como que Soy la muerte, te voy a matar O sea Ya no estás muy muy chetado Después de haber tenido que matar a ese poco de idiota O me imagino que esta persona está en un nivel diferente Y yo estoy en un nivel muy bajo Si así soy un crack Si así soy un crack Si así soy un crack No mentira A ver Eh... Ilusión A piel robleza A piel robleza Esta Ponemos acá Cuando lo matas aparece el fantasma de él mismo Ah Que Pendejo Ni siquiera quiere descansar Ya se murió Se muere te de una vez A ver A ver A ver A ver El pergamino me dijiste Ah el pergamino El pergamino es cierto el pergamin no lo uso, ahora mismo quédate tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquilo allí no joder, porque viste, 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 yo creo que ese tipo está en un nivel diferente yo estoy, ¿en qué nivel estoy? 19 ay dios mío me estoy desesperando, me estoy volviendo loco cómo puedo matarlo a ver curación, piel robliza magia destrucción, chispa pergamino no inhalación chéita, ché, ché, ché fragmento del mundo, de todo eso no vale, vale 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 una sombra muerta Otra sombra muerta Otra sombra muerta ¿Qué dice? Lo que pasa Mientras más tengas Mientras más niveles tengas Los enemigos serán más fuertes Por eso hay que mejorar bien el personaje Sí, yo estoy claro, pero mira Pero si yo lo tengo mejorado es así La constelación que más tengo es de una mano Estoy intentando poner una cosa de cada cosa Quiero que tenga todas las habilidades Quiero ponerlo al 300% El de una sola mano es el que tengo ahorita más No me gustan los mandobles No sé por qué no me gustan los mandobles No uso mandobles Pociones No sé por qué no me gustan los mandoles No sé por qué no me gustan los mandos No sé por qué no me gustan los mandos No, 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 no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo, estaba uno solo, un solo golpe. Esto es lo que lleva a Ulfric Capa de la Tormenta, de parte del Yard de Carrera Blanca, porque dice que él no va a unir sus fuerzas con ellos. Así que, esa es una declaración de guerra. Qué triste tener que ser el emisario de una declaración de guerra, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos toca. ¿Por qué? Porque somos un nórdico vikingo barbario, así que, hay que ser así. A ver, alteración, pierre lisa. Acá, magia, destrucción, chispa, pociones. Veneno, bien. Ven acá, ven acá. Vení. Venir a por mí. Pero con la cara de chapada. Yo no quiero estar en este nivel, yo no quiero jugar en este nivel, ya me quiero ir a mi casa, me quiero ir a mi carrera blanca. ¿Cómo me voy de aquí? No, 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 no. Tengo que ir. Y no tengo ni siquiera un escudo ni nada, o sea, mentí yo, pendejo. No, no, no. No, no, no. vorbei. Y no, no. Sube herrería a todos Para mejorar a tope tu equipo Y para que puedas crear mejores armas Vale, vale Yo de hecho he estado subiendo la herrería Haciendo puras dagas pequeñas de esas Y vendiéndolas No gano lo mismo Pierdo más material Pero igual me ayuda a subir de nivel Creo que ya tengo herrería en qué 28 No está tan alto Pero bueno No está tan alto Me acorralan, me acorralan y me matan ahí en una esquinita Desgraciado Oye, empezamos el juego aquí y no hemos avanzado de este punto Llevamos casi una hora Me cago en la puta madre Voy directo donde él No se puede, no se puede hermano, no se puede, no puedes hacer eso Así, así tan a lo bruto, no puedes No, 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 no Sin llave, no puedo regresar Invoca el atronage de fuego Sí, eso ya lo hice, pero de nada sirve Perdí toda la magia como un minuto un día ¿Cuánto zpejo? No te puede, no Opportunity Unidas No te puede, no profesıyorum No te daño, no te pierdo Simplemente de quedarte io, no te pierdo No te pierdo Sí, así te pierdo me ataca con magia me ataca con hielo con escarcha y si yo lo ataco también con escarcha le va a gustar atacarlo también con escarcha me tiene bien cabreado no les hace nada no les hace nada no les hace nada el hielo el hielo no les hace nada ya me estoy enojando ya me estoy enojando qué pasó el gatito no te enojes tú no les hace nada podremos hacerle esto al mago acércate rápidamente y usa la pera ritual al a el donde dices Chucha no Malito que ve ¿Por qué no sabes por qué se agacha? No se agache ¿Y tú por qué estás allá acostada? Vete para allá Vete para ahí con tus hijos Gatagolfa Y los muertos cercanos al boss Si, si, así como lo acabo de hacer Pero ¿Se levantaron? Vamos a ir Vaya hecha esa ya Déjame tranquilo Estoy jugando A ver Tú dices Aquí, cerca del boss Hay mimito cerca del boss Cerca de este Ok, vamos a ver Se levantan, no se levantan Se levantaron Nada Todos están muertos Super muertos Uno muerto La otra cosa es matar a las sombras Con cuidado Y hacer Guardado rápido Ya lo intenté Pero no se puede Porque cuando las sombras te atacan Ya el mago sabe que estás allí Y no se puede hacer guardado rápido Mira Uy sí, maldita acción Mira si me pudo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Si se guardó No me jodas Ah no, no se guarda No, no se guarda No se guarda Viste No se guarda No se guarda No se guarda No se guarda Espera Espera Esta oración Ah no, no se guarda 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 Se llama a otro Oh pero me matas a mi idiota ¿Qué haces? Se llama el ¡Suscríbete! 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 Aguantar la masa Va a tocar Aguantar la masa Aguantar la masa No, no me va a matar, me va a matar, me voy a morir ¿Quién? Voy a comer pan como un loco No puedo morir de esa forma tan vergonzosa 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 En los infelices que no descansan en paz No puedo morir de esa forma tan vergonzosa No puedo morir de esa forma tan vergonzosa No puedo morir de esa forma tan vergonzosa No puedo morir de esa misma No puedo morir de esa forma tan vergonzosa No, no, no No, no, no Cata ahí, cata ahí, cata ahí Cata ahí hijo de puta, cata ahí hijo de puta Cata ahí hijo de puta Cata ahí, cata ahí hijo de puta Cata ahí, cata ahí Ya no puedo regenerar la magia Ya no tengo pociones Para regenerar la magia Cago en la madre No puedo beberme eso No hay nada que me sirva aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente ahora ¡Qué loco! Madre mía hombre Vamos a hacer una vaina Vamos a hacer una vaina Vamos a guardar esto Porque nosotros Porque nosotros no sabemos cómo vamos a quedar Si vivo, si muerto Si la vamos a contar Si no la vamos a contar No hay nada Pero vamos a tirarle flecha por el momento Flecha enana Dice que hace más daño Vamos a apagar creo que No hay nada 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 Forschác tú puedes quedarte ahí también déjame aquí curarme tranquilo todo bien todo en calma y todo bien no 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 quédate por allá eso quédate por allá eso quédate por allá eso bonito ese gordito a ver curación te cago en tu puta madre te cago en tu puta madre no 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 y tú qué haces que me he dado allí gato ahí está 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 bien 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 ya 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 me ya me estaba dando algo una embolia ¡Suscríbete! 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 Gema, oro, pergamino No quiero tu túnica Aunque yo le corté la cabeza ¿Dónde está la cabeza? Me la quiero llevar ¿Dónde está su cabeza? Ahí está su cabeza Ah, no me puedo llevar su cabeza ¿Puedo agarrar la verdad? Sí Hombre Pero levantala Eso, levitación Levitación de la cabeza Levitando de la cabeza Yo voy a lanzar la cabeza a fuego Un sacrificio Un sacrificio por Satan No, mentira Pero sí Uno sacrifica la cabeza De un enemigo Ay, pero sube, hombre Qué poder psíquico Tan empanga tengo yo Este tipo era muy feo Dios mío Ah Ah Ahora sí. Voy a guardar esta vaina rápido. Guardado rápido. Eso. Grande, grande, grande. Dinero, 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 dinero. Oh, 100. Estaba peleado. Dicen que robar a los muertos es malo. Pero, ¿qué van a hacer con su dinero? No pueden hacer nada. ¿Qué pueden hacer? Pagar la caronte. Con un dinero físico. En un plano espiritual. En serio. Se lo digo. Se lo digo. Se lo digo. Se lo digo. Completado, pues. Ah, verdad. Yo creo que ahí había algo de... De un grito. Y no lo hice. Yo creo que esto. ¿Qué es esto? Malcoran ha sido vencido. Los muertos de Skyrim seguirán descansando. Las cosas serán como deben ser. Ok. Todo gracias a ti. Exacto. Amanece un nuevo día. Y tú serás su heraldo. Toma la poderosa quebrantadora del amanecer. Y limpia con ella la corrupción en los rincones recónditos del mundo. Blandela en mi nombre y mi influencia crecerá. Vale. Me quedaré con la espada. Pero busca otro... Que... Extienda tu religión. Blandiré esta poderosa espada en tu nombre. Que la luz de la cerveza guíe tus esfuerzos. Ok, perra. Ey. 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 No. Ah. Ah, yo estaba... Ah, ok. Estaba en un plano espiritual. Mmm. Ey. Yo no looteé a esa área, loco. O sea. Que porquería. La quebrantadora del amanecer. Ayayay. Ayayay. Una espada mágica. Bájate de allí, gato. Deja de estar haciendo esa locura. Yo le digo gato a los gatos. Porque son gatos. A ver. Estábamos aquí. En Mérida. Estatua de Mérida. Creo que por acá había un cíclope que teníamos que derrotar. Hay que llevar la vaina esa. Acá. A donde Ulfrica para la tormenta. Palacio de los Reyes. Vamos a llevarle el mensaje del Yard de Carrera Blanca. Si ves. No queremos nada tuyo, oíste. Cha tu madre. Guerra. Is. Guerra. Te devuelvo tu bacha. ¿Cómo puedo ayudar a un camarada? Mala mierda. Me ha ayudado a mí. Mata a Ulfric. Ataca. Pronto marcharemos hacia Soledad. Habla con Ulfric. Espera noticias de Carrera Blanca. Habla con Ulfric. Espera noticias de Carrera Blanca. Los imperiales se han atrincharado bien. En tal caso lo he juzgado mal. Tenías razón, Calma. ¿Otra vez? No estoy de humor para bromas. Da la orden, señor. Y Carrera Blanca será tuya. Carrera Blanca solo es un medio para conseguir un fin. He inspeccionado... Habla con Ulfric. Espera noticias de Carrera Blanca. Estamos preparados, Ulfric. Esperamos a que tú lo estés. ¿Cómo puede uno prepararse para dar la orden que supondrá la muerte de muchos hombres? No se puede. Ni tú ni nadie. Pero debes hacerlo, Ulfric. Lo hiciste antes y volverás a hacerlo de nuevo. Y esos hombres y mujeres se autodenominan Capas de la Tormenta porque creen en ti. Son los mamonazos más duros que han pisado Skyrim. Y quieren hacerlo. Lo quieren tanto como tú. O quizás más. ¿Seguro que estamos preparados? Sin duda, el ejército de Carrera Blanca contará con legionarios. Y sus muros son viejos, pero siguen en pie. Estamos preparados. Puede que sea viejo, pero derriba... No, 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 no. Los derechos de Carrera Blanca. Muchos,hard. Cuidado. Cuidado, aritivo. Cuidado, aritivo. Cuidado, aritivo. Cuidado, acción. Cuidado. Aritivo en presión de Carrera Blanca. Esos malditos muros a patadas y hace falta Habla con Ulfric, espera noticias de Carrera Blanca Y estoy seguro de que los echarías abajo Muy bien, ya está Sí Envía la noticia Un nuevo día amanece y el sol se alza sobre Carrera Blanca Así es Y los hijos de Skyrim los recibirán con los dientes apretados Y las armas enrisen Ya comienza Es triste tener que ver todo esto Tengo un buen presentimiento sobre ti Tu lugar está en el campo de batalla Te necesito allí Yo vivo en Carrera Blanca Entonces más vale que se encomienden a los dioses que aún veneren Que Talos te acompañe Mira, da la mierda con tu falso dios Ok, ¿y cuándo me muevo? Les vamos a mostrar a esos perros descreídos a quién pertenecen estas tierras Hermanos que preparan el ataque Lucha bien o muere Que Talos te acompañe Tomaremos la ciudad Reúnete con los hermanos que preparan el ataque Lucha bien o muere Van a quemar la ciudad Estoy conspirando Y van a quemar el lugar donde yo vivo No puedo hacer No pueden hacer Yo no creo que Que destruya en Carrera Blanca Si yo vivo en Carrera Blanca Tengo mi casa en Carrera Blanca Tengo a mi futura hija en Carrera Blanca Si yo vivo futura hija porque voy a adoptar a la niña esa La piedrera La que anda por ahí Hacia el garete Ella siempre me dice ¿Tú serías un buen padre para mí? Y yo le digo Si Pero ahora mismo el cuarto que sería para ti Lo tengo como un cuarto de alquimia Así que Lo lamento niña ¿Qué te puedo decir? No lo tengo que decir? She was a fast machine She kept her motor clear She was the best done woman atta ever seen She was a single size To tell me no lie Nuggle nuggle me out With those American tides Take a more of your share singing flying for air She told me to come But I was always there La corolla estaba shakin', la earth was quakin', my mind was dragin', we wanted dragin', we wanted dragin', we wanted you, check me out nylon, yeah you, check me out nylon, workin' double tangin', it's a dexterin' land, she is one of the cans, she's just no mad, oh man, wanna know the blows is just another cost, man, me, a lot of me, Just kept my ammo, I took cold down to take it, another round, I was back in the ring to take it, another spring, got the walls that shakin', the earth was quakin', my mind was dragin', we wanted dragin', we wanted dragin', we wanted, yeah Aquí, ésta, en esta piedra ritual, por aquí, en este lugar cerca, hay un troll al que tengo que matar, Guardia de Inviernos Iris, pues, por acá, es aquí, creo que es aquí Una piedra ritual Ah, sí, cierto Ya me acordé Es una caverna Yo creo 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 Pienso Y que puedo mejorar este arma, ¿no? Arde causando 10 puntos Y cuando se acabe Un no muerto tendrá una oportunidad de provocar una feroz explosión Que expulsará o destruirá los no muertos cercanos Ah Pero yo no quiero hacer No muerto No muerto No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya, me oculto en mi casa, ya, estoy tranquilo en mi casa Yo soy del tren de Carrera Blanca, así que Es un honor verte de nuevo, Mitchell. Hasta la próxima Ok Era aquí donde tenían los Pociones Resistencia a la salud, resistencia a la escarcha, resistencia a la magia, resistencia al veneno, hacer al aguante, hacer a la salud Y mataste al hechicero de Bracers ¿Cuál es ese hechicero? Me suena familiar Hechicero Ey, pero que locura, como aquí todo está bien, mi casa todo está tranquilo Me siento, ah no puedo, estamos en combate Mmm No puedo tomar un té Creo que llevan del yard Veo Venga No puedo tomar el cone No sé, porco. ¿A que no me detienen? Ah, chifialo. el de la quest de la quebrantadora del amanecer no 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 se quitan se quitan se quitan asqueroso se quitan se quitan se quitan ríndete o te van a hacer verga me quiero rendir pero es que es que no sé a quién darle mil altas ahora tengo una encrucijada hola amigo todos se van a ir a la puta todos se van a ir a la verga ¿qué pasó el gatito? estoy lleno señalado está cayendo vení 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 ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! ¡Tengo a mi lado! ¡Nooo! ¡Ey! ¡Él fue el único que quedó vivo! ¡En serio! ¡Él fue el único que quedó vivo! ¡No te lo creo! Yo tenía que haberlos matado a todos Me voy a quedar yo con el título de Yard de Carrera Blanca ¿Puedo hacerlo verdad? ¿Puedo hacerlo verdad? Creo que puedo hacerlo Si permito que esta escoria tome mi ciudad sin empu... ...mear mi propia espada ¡Brota! ¡Que Londres ha salido! ¡Águau! Vayanse todos al infierno Todos al infierno todos al infierno estas haciendo la quest del bando capaz de la tormenta ah si 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 pero no tengo casa en capas de la tormenta ay madre mia no fui a la verga ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me matan? ¿Por qué me quieren pelear? No estés peleando contra mí No estés peleando contra mí Muere tú Muere tú mejor 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 No lo sé Es tan difícil No sé si mataba a Galmar O al otro Es que el otro de verdad Solamente quería vencer a los dragones Hum Blah Un ¿Qué es lo mejor? Ya tomé mi lugar Sin empuñar mi power Oye me puedo cambiar de bando antes de vencer al rey de carrera blanca oye pero porque me matan a mí si yo no estoy peleando loco voy a dejarla yo que se maten me voy a parar aquí, me voy a sentar más hola estamos no, 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 pero me matan que no fui no, loco no, 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 no no, 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 no Pero por que me matas a mi si te estoy ayudando Iyota Yo me imagino que ya no puedo salvar a ese rey porque ya tomé ese camino Bueno, aunque me caiga mejor que el otro Supongo que tendré que matarlo No, no 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 y no que risa, que risa que risa ¡Suscríbete al canal! 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 herrería nivel 60 para mejorar el equipo encantado bueno, que te puede decir, al menos lo intentamos corindón, lingote de corindón si tengo corindón, creo que tengo corindón y tengo oricalco digo que oricalco metalélfico, digo enano corindón y ya, 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 ya bien, ya, 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 ya yo no puedo ver mi botas no puedo ver mis botas así ya, ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muévete aqueroso. Nada de perder el tiempo. Meadow free. Así que puedes conjurar un... ¿Eh? Tenemos un mote para todos los que se buscan problemas con la guardia de Ventalia. Suicidas. ¿Qué es? Mira la vive. ¿Qué es lo que es? Hemos expulsado a los imperiales de Carrera Blanca. Eso es bueno. Muy bueno. Ahora controlamos el centro. Es una posición muy ventajosa y espero conservarla. A partir de ahora te llamaremos venas heladas. Pues la espesa sangre de nuestra tierra te ha llevado al corazón. Te, toma esto. Es la espada de un oficial imperial. Un arma digna para ser usada contra nuestros enemigos. Un arma digna para ser usada contra nuestros enemigos. Sospecho que serás de mayor utilidad si te concedemos más libertad. Puedes enfrentarte a los imperiales como consideres soporte. Pero también quiero que visites nuestro campamento oculto en Zalkrit. Galmar tendrá misiones especiales para ti y te necesitará para liberar la capital. ¿Qué haré exactamente mi misión? Harás exactamente lo que Galmar te diga que haga. ¿Eres uno de esos tipos que defienden aquello de Skyrim para los nórdicos? ¿Con qué esas tenemos? Deberías unirte a los capas de la tormenta. Si es que no lo has... Pues a mi no me... Por el momento. Lo mejor será que no te cruces en mi casa. ¿Qué quieres? Cuando un... Pero cuando soy... Ahora mismo hay un grupo de asesinos suelto por la zona. Y Ulfrig no mueve un dedo para llevarlos... Es una oferta valiente. Si te encargas de ellos, me encargaré de que se te pague. Págame. Necesito dinero. Líder del campamento de Cerro de las Voces. Tengo que tener los ojos. Cha, qué triste. Ya no hay un Carrera Blanca. Ah, sí. Ya ahí está Carrera Blanca, no. Está lo de Carrera Blanca. Ah, bueno. No pasó casi nada. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. En mano. A ver, manda. Vamos a ver. Tengo una carta y un montón de oro. Algo de que era tu herencia. Ah, te acompaño en el sentimiento. Parece que ya está. Tengo que irme. Ok. Hola gatita. ¿Cómo estamos? Si los guardias le hiciesen caso a Viola, a estas alturas ya habrían atrapado. ¿Eh? Quiero mucho a mi marido, pero a veces puede resultar un poco... aburrido. ¿Quieres entretenerte? Tendré que bañarme a conciencia para librarme de este hidor. Ok. ¿Qué necesitas? Si te lo digo, me vas a pegar. Por acá, haces un poco de – apenas saíd un poquito. ¿No quiero apost1 a mi marido? No me vaya a reg mai? No. ¿Por qué? Chulo y las chientas, la riqueza. Que 계속 Wasp37. ¿No puede hacer tanto de la Libraria en el universo. No pod puedo bathrooms, ni en Callao, sino en Aunque空. Quebrantador de amaneceres Espada délfica de fuego Buenas tardes Hola, hola, ¿qué tal? ¿Te gusta ese aire? Bueno, ¿qué te puedo decir? Libera la comarca de Falker Falker Mata a la gran bestia Capaz de la tormenta en Falker Ok, este es el lugar que está Quebrantador de amaneceres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Marquen ¿Qué será de Skyrim si sus hijos se someten? Irás al fuerte Noigrad Vienen a unos Enviados Nunca sospecharán de un ataque desde Elim No será Pero por eso te envío aquí ¿Tienes agallas para llevar esto a cabo? Que los nueve te acompañen ¿Hansi? ¿Eh? Les vamos a mostrar a esos perros descreídos A quién pertenecen estas tierras ¿Huk, huk, 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 huk? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Here again Hmm Por los nueve odio estas esmeras ¿Qué tal estás? Me alegro de que nos acompañes ¿Qué tal estás? Me alegro Necesito que todo vaya bien Es mi primer servicio como oficial Desde que me ascendieron tras lo de carrera blanca Ya sabes Hay noches en que cierro los ojos Y veo todo el campo de batalla frente a mí Como si siquiera No sé No te preocupes de esas cosas Necesito que te cueles Haremos guardia aquí fuera Debería ser divertido ¿Qué tal los de guarde? ¿Qué tal los de guarde? ¿Qué tal los de guarde? ¿Cuál es el fuerte? Ya Ok Ok ¿Qué tal los de guarde? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tiré horas ¡Gracias! Racial Neira, hey, hey amigo, saludos, que sopa mi brother, como estamos, que es lo que es, como estás, hoy no estabas haciendo streaming del The Ring, ayer estaba checando tu directo ahí, bro, estás pasado, estás pasado, todos los niveles, ya tienes tu caballito y todo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Claro papá, tú sabes, bien la lucha, ¿Qué, qué, pero qué mierda, 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 Vengan, 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 vengan como quieran, vengan, 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 vengan como quieran, carajo, vengan, vengan como quieran carajo, Mi caballito, y loco, ya tienes tu caballito, a ver, poción de curación, Muerto Muerto, muerto, muerto ¿Este güey no se muere o qué es pedo? Muere, muere Esqueroso Eso Aguamiel Oro Flechas Amuleto La magia Se regenera 25% más rápido Buenísimo Debería llevarme las túnicas y venderlas Que puedo sacar algo bueno de eso Y hacer algo de dinero ¿Qué estás jugando? Estamos jugando Skyrim, bro Estamos jugando Skyrim ¿La has jugado alguna vez? Está buenísimo Te lo recomiendo Somos un nórdico Un vikingo Y... Y bueno Ahí podemos Irnos por todo este mapa Por Skyrim que es el El mapa en sí El lugar Tengo que matar a todos estos tipos No lo tengo Normal, normal No todo el mundo conoce Skyrim Este es uno de los primeros juegos de mundo abierto Así, bro Que está... Muy brutal Muy brutal Tiene un 10 de 10 Aparte de que puedes matar literalmente Puedes decidir qué hacer con las personas que están en el mapa O sea, si tienes un yard Puedes decidir si mata ese yard Si hacer... Que se yo... Eh... Derrocar un reino Me pareció Nosotros acabamos de derrocar a estos tipos A los imperiales Yo formaba parte del ejército imperial ¿Qué ejército imperial? De... De la gente que vivía en Carrera Blanca Que es uno de esos lugares fue Donde vivían los imperiales fue La pena es que Allí... Yo lo que hice fue Que... Eh... Llevé información Hasta... Hasta otro reino Y ese rey Le propuso la guerra Le... Le declaró la guerra Al rey de acá Y la pena fue que yo llevé la información Y... Y por yo haber llevado la información Terminaron en guerra a todo un pueblo Y ahora... Masacre Estoy buscando un poco de estos manos Para matarlos Los comandantes Sin cabezas ¡Croso! A los comandantes y a esta gente Para si yo... Normal Pero no tengo ganzúas ya Ah... Que basura Con estas flores puedo crear Eh... Pociones y cosas Estas pociones Como esta Decuración menor Puedes robarte la ropa Revenderla O sea... Está brutal Puedes crear ropa Ok... ¿Qué es esto? La tripulación... Ah... Puedes leer los libritos que ves por allí... Estos libros... O sea... No es... No todo el mundo lo hace... Pero a mí me gusta lutear... Y... Me pongo a... A buscar cosas... A buscar cosas que tengan... Que tengan... Curiosas el mapa... Pues... Parece como los libros y eso... Algunos libros te enseñan sobre alquimia... Esa alquimia después la puedes utilizar... Mira... Esto es una hacha elfica... Digo... Una daga elfica... Son bien raras y caras... TN se puede vender... Un conejo... Barril... Manzanas... No me todas las manzanas... No tengo nada ahora mismo... Igualcito... Ah no... 200... Tengo 145 todavía... De... De... Espacio... Hámonos de aquí... Vámonos de aquí pues... Hay veces que no sé... Si exprimir el sol... Para sentir el calor... Y dudo que al nacer... Llegar a creer... si hoy fuese a morir buscar en cadáver yelmo de escamas mmm que yelmo tan raro guantes de piel no me interesan prisión de la fuerte hola alguien por el área hijo de puta de aquí cago en tu madre puerco 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 llave de la prisión ok hey racial que eso pa jugamos dark souls o que onda te animas tengo rato sin jugar dark souls bastante rato sin pegarte un poquitititito de mentira quizá como como seis meses y el juego está ahí cogiendo polvo deprisa no 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 te miento te miento te miento te miento te miento porque el stream de bueno si 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 fue hace como seis meses ese stream el que hicimos que me pasaste como 99 almas brutalidad viejo brutalidad viejo hey eso me ayudó bastante y sale bueno sale bueno sale bueno de donde quieres que te saque? de donde tengo que sacarlo? está abajo allá abajo está deprisa ningún deprisa que tú eres el que está ahí metido deprisa notificado poción de curación oro oro que por aquí que por aquí aquí, por acá, hay una de interesantes armas de alma, barril este bongo es bien difícil de encontrar que es por aquí ahora reviso este lugar si no quiero y si no quiero sacarte de allí vamos a obligar no puedes ok, ok, lo saco gracias gracias creí que me pudriría ahí dentro bien, ¿cuál es el plan? tenemos hombres fuera vamos a tomar al fuerte tengo algunas cuentas pendientes ¿y qué nivel tienes en Dark Souls? ya ni lo sé, ya ni lo sé, la verdad ya ni lo sé tendría que meterme al juego y checarles con esos cerdos muy bien pero ¿qué dices? ¿te sumas o qué? ¿cuál es el plan? estupendo vamos hay más por aquí, en alguna parte ve tú delante mira el otro aquí te vas pues pero no el menos importante ¿cuál es el plan? sígueme todos síganme me informo a Ralo muy buen trabajo los soldados de la legión resplandecen como la nieve recién caída ok, ok como si fueran gallinas si vienen hacia aquí los alumnos ¿cuál es el plan? rescate del fuerte de Neoka ok, ok ¿y cuándo piensas jugarlo el Dark Souls? ahorita que ya ah, ya hice las 3 horas ay, qué tonto ya hice las 3 horas de Skyrim así que vamos de una vez pues déjame cancelo este stream inicio uno nuevo espérate un punto de control específico mi Play últimamente manda dando problemas con los CDs creo que tengo que mandarlo a limpiar ¿dónde están tus ojos? tus ojos amigos ¿y tus ojos? ¿por qué me miran así? ¿qué tal usted ahora de matar a otro? ¿acaso les gusta? no me gustan los hombres tengo una espada ¡aléjense! acosadores ahhhhhh no jejeje ok, este tipo namasa amuleto de Talos ese amuleto de talos es caro en el mercado porque da ciertos atributos donde había dejado a mi caballo lo dejé fuera de aquí cierto caballo de Thorville, caballo de Thorville, caballo de Thorville, me caí donde eres mi caballo es que si no... ah por qué tan importante el caballo porque después no aparece y hay que saber en dónde es que uno lo deja donde deja mi caballo ¿dónde quedó mi caballo? no lo sé no lo sé no lo sé oh my face donde quedo mi caballo? no lo encuentro bueno va a tocar llevarme el caballo ajeno para poder conseguir el mío porque no me acuerdo en dónde está vamos a un punto en el que sepamos que va a estar nuestro animal, nuestro corcel carreta blanca carrera blanca y vamos y nos quedamos en carrera blanca ¿tienes noticias de nuestra presa? buscamos a una fugitiva que viene de páramo del martillo una guardia roja puede que esté en algún sitio de esta ciudad no lo sé la verdad no puede esconderse de nosotros para siempre si, si, tal vez no puede escenedor no puede esconderse de la parte de la parte nadal es un punto de escena no puede esconderse de la parte antes de entrar en esta parte en la parte de abajo hasta 9,00 ya está Acatóis. O sea, traicionamos al Yard, loco. Pero bueno. ¿Qué te puedo decir? Que es la vida. Bueno, vamos a dormir. Y aquí terminamos el directo del día de hoy. Los quiero mucho. Yo voy a cerrar esta puerta. Aquí las cosas se van a poner. Sí, mi espada y yo tu escudo. Es un honor verte de nuevo. Hasta luego, pues.